Hola, hola, muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a este nuevo videito y como pueden ver en esta ocasión nos encontramos en este jueguito de Roblox bueno, que es The Stronger Battlegrounds y como pueden ver les traigo un script Autofarm que es el Speedhook X y les va a estar funcionando con la nueva versión de Solara que van a poder conseguir el día de hoy y bueno, lo siento porque está así super lagguiadísimo pero según yo es alguna de las opciones de este script y bueno, el hecho de que también estoy grabando se me complica un poco pero bueno, aquí les dejo el script y les voy a mostrar como ponerlo a funcionar con Solara así que acompáñenme a ver que tal queda esto y bueno gente, aquí fácil ya les traigo la versión 1.31 o bueno, 131 XD que salió y ya saben que el día de ayer, hoy es jueves así que el miércoles se actualizó Roblox ya saben que casi todos los miércoles o bueno, casi todas las semanas hay ocasiones donde no lo actualizan pero esta vez sí lo actualizaron y aquí está la nueva versión recuerden que para descargarlo y ponerlo a funcionar tienen que desactivar el antivirus porque de lo contrario se los va a detectar como amenaza y en este caso como pueden ver yo ya les tengo pues todo extraído yo ya lo he descargado todo así las personas que no quieran que el Bootstrapper pues descargue ciertos archivos en su PC directamente pues con esto se evitan ya que pues ya lo tengo todo descargado y si se dan cuenta ejecutamos el Bootstrapper y aquí prácticamente está simplemente verificando los archivos vean que todo está a la última versión y aquí ya tendríamos el exploit 100% funcional y bueno vamos a abrir el Roblox ustedes salen el Roblox de navegador o el Blockstrap y es prácticamente lo mismo pero ustedes ya deciden cuál quieren y como pueden ver aquí lo están viendo yo antes no había abierto el Roblox se me está descargando e instalando la actualización y recuerden siempre que los exploits dejan de funcionar cuando se actualiza Roblox entonces lo que hay que hacer es esperar y bueno vamos a entrar a los campos de batallas más fuertes o de Stronger's Bodygrounds así que aquí ya estamos esperemos a que nadie empiece a molestar en lo que probamos esto y como pueden ver le podemos dar al botón de inyectar vamos a esperar unos segundos y recuerden que si les produce fallos inyectando dentro del juego inyecten simplemente antes de entrar a cualquier juego y así prueban porque en mi caso vean como me aparece que dejó de funcionar pero luego responde sin problemas y vamos a ejecutar el script y como pueden ver es de SpeedX Hub así que como pueden ver también les va a funcionar para PC y Android y bueno gente pues prácticamente aquí ya tendríamos otro script más funcionando para este tan conocidísimo Solara y obviamente pues también les va a servir este script en muchos de los exploits que les subo así que gente espero que les haya gustado este videíto cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.